Este es tu grupo, Talismán para todo Cacharamba Siempre estoy pensando en ti, Cuando no estas cerca de mi Siempre estoy pensando en ti, Cuando no estas cerca de mi Y te alejas dejando en mi, Solo tristeza y soledad Y te alejas dejando en mi, Solo tristeza y soledad Muévete con fuerza 2, 3, 2, 3, 2, 3 Muy bien Quiero que sepas mi amor, Que no puedo vivir sin ti Cariño vuelve hacia mi, Quiero tenerte junto a mi Cariño vuelve hacia mi, Quiero tenerte junto a mi Quiero que sepas mi amor, Que no puedo vivir sin ti Cariño vuelve hacia mi, Quiero tenerte junto a mi Quiero que sepas mi amor, Que no puedo vivir sin ti Cariño vuelve hacia mi, Quiero tenerte junto a mi Saltando Un, un, dos, dos, tres, tres, ¡epa! ¡Vá! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video